¿Cómo ser un buen ejemplo? Ser un buen ejemplo para tus hijos. Practica lo que predicas. Si lo que quieres es ser un buen ejemplo para tus hijos. Lo más importante es que hagas lo que digas. Por supuesto que hay algunas reglas que aplican para tus hijos que quizás no apliquen para ti. Por ejemplo, quizás no tengas tareas que terminar o que volver a casa antes de las 9 p.m. Sin embargo, es importante que les dé un modelo a seguir en cuanto a la forma de comportarse. Tus hijos imitarán tu comportamiento y es importante que les muestres lo que quieras ver en ellos. En caso de que les digas que sean amables. Evita que te vean hablando mal de una mesera. En caso de que les digas que tengan buenos modales. Evita hablar con la boca llena. En caso de que les digas que mantengan limpia su habitación. También debes mantener limpia la tuya. En caso de que siempre les pidas a tus hijos que coman alimentos más saludables. Debes dejar que te vean elegir una ensalada en lugar de papas fritas de vez en cuando. Pide perdón cuando cometas un error. Evita presionarte para ser un padre perfecto que nunca cometa ni un solo error. Ya que esto es imposible. Las cosas salen mal y. En ocasiones. Tu paciencia estallará o dirás o harás algo de lo que te arrepentirás. Lo cual es perfectamente normal. Lo más importante es que reconozcas el comportamiento y pidas perdón por él en lugar de fingir que. No ocurrió nada. Si te comportas mal y tratas de tapar el sol con un dedo. Les darás a tus hijos el mensaje de que ellos podrán hacer lo mismo. En caso de que hayas hecho algo mal. Siéntate con tu hijo. Míralo a los ojos y demuestra que de verdad lo sientes. Ten cuidado de que tu hijo sepa que lo dices en serio para que comprenda la forma de pedir perdón. Cuando él también haya hecho algo mal. Piensa en voz alta. No es necesario que tus hijos te vean como la persona que tiene todas las respuestas. De hecho. Puedes ayudarlos más si les demuestras que sí tienes dificultades para encontrar la respuesta. Correcta en determinadas situaciones pensando en voz alta e invitándolos a participar contigo en el. Proceso. Si surge una situación difícil. Puedes sopesar los pros y los contras con tus hijos y luego demostrarles lo que hay detrás de un. Proceso de toma de decisiones. De este modo. Les demostrarás que eres humano y que. Cuando dices. No. No solo lo dices de manera categórica sino porque lo pensaste mucho. Sin embargo. Debes tener cuidado de no llevar esta idea demasiado lejos. Ya que no querrás terminar por tener que explicarle tu razonamiento a tu hijo cada vez. Esto podría volverse agotador y perderá su poder. Por ejemplo. Puedes decir algo como. Me gustaría poder dejarte jugar con tus amigos ahora. Pero quiero que primero termines tu proyecto de ciencias. Te acuerdas de la última vez que te quedaste hasta tarde terminando un proyecto y lo terrible que. Fue. Quiero que adoptes el hábito de hacer primero tu trabajo antes de divertirte. Cada vez que les expliques tu razonamiento a tus hijos. Debes tener cuidado de que de verdad te escuchen por interés y no solo porque te sigan preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para molestarte. Cumple lo que digas. Otro elemento indispensable para cualquier padre que quiera ser un buen ejemplo es respaldar lo que. Digas. En caso de que le digas a tu hija que no podrá ir al centro comercial con sus amigas si no termina. Sus tareas. Debes mantenerte firme o. De lo contrario. Se te considerará pusilánime. Puede ser difícil. Pero no puedes dejar que las disculpas. Súplicas emotivas o exclamaciones de. Pero las mamás de los demás si les dejan ir. Te hagan cambiar de ideas y de reglas. Por supuesto que siempre debes escuchar a tus hijos y nunca establecer reglas sin haber pensado en. Ellos primero. Sin embargo. Después de establecer una orden o una regla. Debes ceñirte a ella para poder ganarte el respeto de tu hijo. En caso de que tus hijos vean que no cumples tu palabra. Pensarán que está bien que ellos no cumplan la suya en cuanto a decir que harán sus quehaceres o. Volverán a casa a una hora determinada. En caso de que digas que recogerás a tus hijos a una hora determinada. Debes tener cuidado de estar allí. Si llegas tarde. Debes disculparte mucho. Ya que no querrás que sientan que no pueden depender de ti. Trata a todos respetuosamente. Incluso a tus hijos. Si lo que quieres es ser un buen ejemplo para tus hijos. Debes tratar respetuosamente a todos los que te rodean. Desde los empleados de mantenimiento hasta tus vecinos. No puedes decirles a tus hijos que sean amables con todos y luego dejar que vean que hablas mal de. Tu amigo. Le gritas a un vendedor telefónico o simplemente eres brusco con un cajero. Asimismo. Debes ser amable con tus hijos en lugar de ser mezquino o desconsiderado con ellos. Ya que definitivamente se tomarán a pecho ese comportamiento. Por ejemplo. En caso de que vean que eres grosero con una mesera. Imitarán este comportamiento y lo considerarán aceptable. Aunque tengas un conflicto con alguno de tus pares o colegas. Evita dejar que tus hijos se enteren mucho al respecto. Sobre todo si empiezas a enojarte. No querrás que piensen que está bien chismear acerca de las personas. Sé coherente. Otra cosa que debes hacer para ser un buen ejemplo para tus hijos es ser coherente en cuanto a la forma en la que mantengas el orden en casa. En caso de que haya una regla según la cual tus hijos no puedan jugar con sus amigos hasta que hayan terminado sus tareas. Debes hacerla cumplir todo el tiempo y no hacer excepciones según cuantas ganas tengan tus hijos de jugar con sus amigos. En caso de que digas que tus hijos deben terminar sus vegetales antes de comer el postre. Evita renunciar a esa regla debido a que tu hijo haya empezado a llorar. Hacer muchas excepciones confundirá a tus hijos y hará que piensen que está bien que ellos tampoco sean coherentes con su propio comportamiento. Dicho esto, habrá momentos de vez en cuando en los que debas hacer excepciones a las reglas en caso de que la situación de verdad lo amerite. Esto también está bien y les enseñará a tus hijos a no ver las cosas en blanco y negro. Por ejemplo, en caso de que tu hija vaya a ir a su baile de graduación. Quizás no haya problema con dejar que regrese a casa una o dos horas después de su hora límite. Pero únicamente debido a que es una ocasión especial. En caso de que tengas una pareja. Es importante que presenten un frente unido. No debes jugar al policía malo y el policía bueno con tu pareja y hacer que tus hijos piensen que tú y tu pareja responderán de manera diferente a sus preguntas. Trata a tu pareja de manera respetuosa. Es posible que tu relación con tu pareja, en caso de que la tengas, sea una de las relaciones más importantes que tu hijo vea. No existe ninguna relación perfecta. Pero debes demostrarles a tus hijos que dos personas pueden trabajar juntas para amarse. Hacer concesiones y crecer como personas individuales y como pareja. Quizás no consideres que tu comportamiento tiene un efecto sobre tus hijos. Sobre todo cuando son pequeños. Pero ellos imitarán el comportamiento que observen en la relación cuando tengan la edad suficiente. Como para tener una relación ellos mismos. En ocasiones, es posible que te enojes y levantes la voz. Si esto ocurre, no es necesario que finjas que todo está bien. Si es que sabes que tus hijos lo oyeron. Puedes explicarles que las cosas se salieron un poco de control pero que no te enorgulleces de ese comportamiento. Ser un buen ejemplo para tus estudiantes. Evita tener favoritismos. Por supuesto que puede ser casi imposible no tener favoritos al enseñar en una clase en la que un estudiante que siempre se duerme o envía mensajes de texto se sienta junto a otro que está pendiente de cada palabra. Cuando se trate de poner calificaciones. A los estudiantes se les evaluará de la forma adecuada pero. En tus interacciones con ellos en el aula. Deberás hacer tu mejor esfuerzo por ocultar tus favoritismos para así fomentar un entorno positivo. En el aula. Trata de hacer que todos tus estudiantes hablen de manera equitativa y no esforzarte por elogiar. Demasiado a los estudiantes de un desempeño alto. De lo contrario. Los demás estudiantes se sentirán excluidos. En caso de que te comportes secamente con un estudiante que no haya estado impresionándote. No lo motivarás a que cambie. Sigue tus propias reglas. Esto es algo bastante directo. En caso de que les digas a tus estudiantes que no lleguen tarde a clase. Evita llegar tarde. En caso de que tengas una política en contra de los teléfonos celulares. Mantén el tuyo apagado durante la clase. En caso de que les digas a tus estudiantes que no coman en el aula. Evita zamparte medio sándwich en medio de una presentación. Caer en este tipo de comportamiento hará que tus estudiantes te consideren hipócrita y pierdan. Respeto por ti. Lo que es más. Serás modelo de un comportamiento que sugiere que está bien que los estudiantes rompan las reglas. En caso de que hayas roto una de tus propias reglas. Esfuérzate por disculparte por ello. Muéstrate interesado en el material. Independientemente de que enseñes química orgánica o gramática básica. A nadie más le interesará el material del curso si es que a ti no te interesa. Debes mostrarte entusiasmado por la guerra de 1812. Los cuentos de Canterbury. La factorización de ecuaciones o lo que vayas a enseñar ese día. Tu entusiasmo será contagioso y les demostrará a los estudiantes la importancia de interesarse por. Lo que aprenden. Comportarte como si estuvieras aburrido o harto del mismo material hará que tus estudiantes hagan. Lo mismo. Como profesor. Uno de tus objetivos debe ser demostrarles a tus estudiantes lo que es estar apasionado por una. Determinada materia. Tu entusiasmo puede conducir a que ellos también desarrollen una pasión por tu materia favorita. Lo cual será un excelente logro. Admite tus errores. Esto es algo complicado. ¿Quieres que tus estudiantes te vean como alguien que tiene todas las respuestas y la persona que les toma los exámenes? Sin embargo, en ocasiones, las cosas no salen bien. Es posible que hayas olvidado un punto importante de la clase o que alguna de tus preguntas para el examen no tenga sentido o que hayas prometido devolverles los ensayos a tus estudiantes a tiempo y no hayas podido hacerlo en caso de que surjan situaciones como estas, debes decirles a tus estudiantes que te equivocaste y seguir adelante a partir de allí. A la larga, valdrá la pena tragarte el orgullo durante 30 segundos, ya que ellos verán que tú también eres falible. Por supuesto, esto no quiere decir que debas dejar que tus estudiantes cuestionen todos tus movimientos o que los estudiantes que mendigan calificaciones repasen contigo cada parte de cada prueba. Debes encontrar un equilibrio entre estar abierto a admitir los errores y no dejar que tus estudiantes cuestionen todo lo que hagas. Pídeles retroalimentación a los estudiantes mayores. Es posible que no obtengas los mejores resultados si le pides a una clase de tercer grado su opinión sobre tus planes de clase. Sin embargo, si les pides retroalimentación a tus estudiantes mayores sobre tu enseñanza y tus planes de clase, puedes convertirte en un mejor profesor y un excelente ejemplo. Por ejemplo, en caso de que seas un profesor universitario, puede serte de ayuda que pidas retroalimentación al final de la clase para hacer mejor tu trabajo. La próxima vez, además de que les demostrarás a tus estudiantes que tus ideas no son inamovibles y que tienes flexibilidad. Por supuesto que es un equilibrio delicado. Es necesario que tengas en cuenta lo que es bueno para tus estudiantes. Aunque no sea el material más fascinante. Y las clases que no sirvan debido a que en realidad no les enseñan nada a tus estudiantes. Sea alentador. Si lo que quieres es ser un buen ejemplo. Debes estimular a tus estudiantes a tener un buen desempeño y trabajar más duro en la escuela. En caso de que tengan dificultades. Ayúdalos después de clases. Brindeis recursos adicionales o dales retroalimentación extensa sobre sus ensayos como una forma. De ayudarlos a mejorar. Cuando muestren una mejoría. Ten cuidado de elogiarlos como se merecen. De este modo. Modelas la idea de mejorar y les demuestras a los estudiantes que pueden ser mejores de lo que son. Adoptar el hábito de ser alentador con los estudiantes buenos y desdeñoso con los más débiles hará. Que ellos piensen que no tienen espacio para mejorar. Si quieres ser un buen ejemplo. Evita hacer sentir mal a tus estudiantes por tener un mal desempeño ni elogiar demasiado a los estudiantes que tengan un buen desempeño. En cambio. Debes conversar acerca de que el material puede ser bastante difícil y dejar espacio para preguntas. Para que así los estudiantes puedan esclarecer lo que no entiendan. Si eres alentador en cuanto al progreso de tus estudiantes. Te convertirás en un buen ejemplo. Ya que. Al darles un impulso para tener éxito en tu clase. También puedes ayudarlos a poner en práctica esta determinación en otros ámbitos de su vida. Asimismo, ten en cuenta que, por desgracia, no todos los estudiantes reciben ayuda o aliento en casa. Por ende, al ser un ejemplo positivo que les da aliento. Puedes darles esperanza para el resto de su vida. Ser un buen ejemplo para tus hermanos menores. Pide perdón cuando hayas herido los sentimientos de tu hermano. Si bien tragarte tu orgullo puede ser muy difícil. Sobre todo si estás acostumbrado a estar a cargo de tus hermanos menores. Es muy importante que hagas de tripas corazón y digas que lo sientes en caso de que hayas cometido. Un error. Herido de verdad los sentimientos de tu hermano o simplemente hayas hecho algo de lo que te. Arrepientas. Esto, además de demostrarle a tu hermano que de verdad te importa. Le transmitirá el mensaje de que debe disculparse contigo cuando cometa un error. Ten cuidado de hablar en serio y de tampoco hacerlo solo porque es lo que tu madre o tu padre te. Hayan dicho que hagas. Debes decir. Lamento mucho lo que hice. Y no. Lamento que te hayas enojado tanto conmigo. De este modo. Demuestras que te responsabilizas por tus acciones. Sé el hermano más maduro. Si lo que quieres es ser un buen ejemplo. No puedes ser el que siempre haga rabietas. Patee las paredes o les grite a tus padres. Tu hermano menor querrá ser igual a ti. Y depende de ti que te comportes con madurez y tomes el buen camino en lugar de comportarte como un bebé. No siempre es posible ser maduro y razonable. Pero puedes hacer el intento de establecer un buen precedente de forma que tu hermano sepa cómo comportarse. En caso de que estés peleándote con tu hermano, evita ponerte a su nivel e insultarlo o ponerte a llorar y, en cambio, compórtate de una forma más madura. Si bien esto puede ser algo complicado. Sobre todo si no hay una gran diferencia de edad entre ustedes. De todos modos debes tratar de ser más maduro. Incluso cuando estés molesto. Y tu hermano tratará de hacer lo mismo. Demuestra que no eres perfecto. En caso de que seas el hermano mayor. Es posible que tengas la idea de que eres un ejemplo sobresaliente y perfecto para tus hermanos en todo momento. Esto puede ser cierto algunas veces. Pero debes deshacerte de la presión que hay sobre ti mismo y reconocer que solo eres humano. Si haces algo mal. Puedes conversar con tu hermano acerca del comportamiento y explicarle lo que harías de otro modo. La próxima vez. Independientemente de que le hayas gritado a tu madre o demostrado un comportamiento poco deportivo. En tu partido de fútbol. Puedes contarle a tu hermano lo que haya ocurrido y demostrar que te arrepientes de ese. Comportamiento. No debes ocultar nada que hayas hecho mal y comportarte como si siempre estuvieras en control de. Todo. De lo contrario. Tu hermano pensará que debe hacer lo mismo cuando cometa un error. La vida tiene relación con aprender de los errores. Y es importante que converses al respecto con tu hermano. Incluye a tus hermanos en tus actividades cuando sea apropiado. Por supuesto que habrá ocasiones en las que simplemente quieras pasar el rato con tus amigos y. Excluir a tu hermana menor. Lo cual está bien. Sin embargo. En caso de que vayas a hacer un mandado para tu mamá. Ver televisión o hacer algo que tu hermano menor haría con gusto sin molestarte mucho. Es importante que permitas que pase ese tiempo contigo cuando te sea posible. Debes ser un buen ejemplo de inclusión y unión familiar para que así tu hermano no se sienta. Obligado a excluirte de nada en el futuro. Sin embargo. No hay problema con tener también un poco de tiempo a solas. Tener un poco de tiempo a solas. Además de ser saludable para todos. Le demostrará a tu hermano que también debe tener un poco de tiempo a solas para su crecimiento y. Reflexión personales. Explica tus motivos si quieres hacer algo por tu cuenta. En caso de que quieras que se te deje a solas por un rato o quieras tan solo pasar el rato con tus. Amigos. Evita simplemente decirle a tu hermanito que se largue. En cambio. Debes decirle algo como. Quiero pasar un poco de tiempo a solas con mi amiga Jenny. Tú no querrías que yo esté presente cuando estás pasando el rato con tu mejor amigo. ¿Verdad? No es nada personal. Y podemos pasar el rato más tarde. De este modo. Además de fortalecer tu relación. Le demostrarás a tu hermano que también tiene la capacidad para dar explicaciones razonables a los. De más en lugar de ser mezquino. Por supuesto que tan solo decirle a tu hermano que te deje en paz y cerrar la puerta de un golpe te. Harás sentir más genial. Sobre todo si tus amigos están presentes. Sin embargo. Esto establece un ejemplo terrible. Evita competir. Es probable que tu hermano menor quiera hablar como tú. Vestirse como tú. Vestirse como tú y ser como tú. Lo cual puede ser halagador y dulce y es posible que tan solo sea algo con lo que debas lidiar. Sin embargo. No debes establecer una competencia entre tú y tu hermano. Ya sea sobre su apariencia. Sus calificaciones o sus habilidades para el fútbol. Debes estar ahí para animar a tu hermano a trabajar duro y no para disuadirlo de intentar algo. Establecer una relación competitiva con tu hermano hará que esto probablemente se mantenga durante. El resto de su vida. Y es posible que ocasione ciertas situaciones desagradables más adelante. No olvides que, al ser mayor que tu hermano, te será más fácil por naturaleza hacer las cosas con mayor rapidez y ser más fuerte o habilidoso. No lo señales sino, en cambio, ayuda a tu hermano a mejorar y dale ánimo cada vez que puedas. Ten un buen desempeño en la escuela. Si bien no es necesario que obtengas las calificaciones más altas para ser un buen ejemplo para tu hermano. Debes tratar de mostrar un respeto general hacia tus profesores y tu escuela. Comportarte como si la escuela no tuviera sentido. Todos los profesores fueran tontos y no te importara estudiar para tus exámenes o faltara la escuela. Con seguridad tu hermano hará lo mismo. No debes establecer un precedente en el que a tu hermano le parezca bien que no le importe asistir a clases o tener éxito en la escuela. Esta línea de pensamiento puede tener un efecto sobre el resto de la vida de tu hermano. En el mal sentido. Por otro lado, en caso de que seas un estudiante estelar en tanto tu hermano tiene dificultades en la escuela. También debes evitar presumir de tus calificaciones en los exámenes y de tus grandes logros. Evita hacer sentir mal a tu hermano por no estar a tu nivel sino. En cambio, adopta el papel de mentor y ayuda a tu hermano lo más posible a estudiar y con sus tareas. Evita presionar a tus hermanos a hacer algo más adulto para lo que no estén listos. En caso de que tu hermano sea unos años menor que tú. Podrías sentirte tentado de pedirle que fume cigarrillos. Beba cerveza o haga algo más adulto contigo y con tus amigos. Es posible que tu hermano esté desesperado por complacerte y a ti quizás te parezca tierno que tú. Hermanito te ayude a jugarle una broma pesada sucia a alguien o incluso a violar la ley. Sin embargo, de hecho, enviarás a tu hermano por un camino peligroso. Si lo que quieres es beber con tus amigos o hacer otra cosa para la cual tu hermano no esté listo. No debes presionarlo. Deja en claro que tu hermano es una persona individual y que nunca debe tomar una decisión según lo que tú quieras. Si tu hermano considera que debe complacer tus necesidades, es posible que sea vulnerable a otras personas que quieran mangonearlo. No. No.